Los anguitos, erestitos, cupiditos, las lindas erestitas, siempre por el barrio, hermandad, señor, agonía de limpias, santuario, y como baila la orquesta, juventud, expresión acoya. Vamos con ese hermoso tema, titulado Madrecita, para todas las mamitas hermosas, que están conectadas, mirando esta transmisión. Y es el sonido de la guafla, acompañado de la tiña, las hermosas melodías. Muchas gracias a todos los que están compartiendo y reaccionando a esta hermosa transmisión, Amiga, Jessy Beth Bracey. ¡Haz! 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 ¿Cómo la bailamos, Omar? Y dice así. Contestar a la madrecita, pregunta mi corazón, ¿qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó, con un torcino y dolor. Contestar a la madrecita, pregunta mi corazón, ¿qué sucedió, madre mía? Ay, ¿saben qué pasó? Con el quinto resignarme, ay, qué dolor Cuando yo llegué a tu casa Ya tanta era igual porque te fuiste Con el quinto resignarme, ay, qué dolor Cuando yo llegué a tu pueblo Ya tanta era igual porque te fuiste Con el quinto resignarme, ay, qué dolor El cariño de una madre Es el amor más duro y sincero Y para mi madre, Alicia Batuco Para mi tía, Anelita Garza Y para todas las lindas madrecitas Y para todas las mamitas Si todavía lo tienes en vida Cuídalo, protéjalo Porque mañana quizás será demasiado tarde Canta, Josibet ¿Dónde estarás, madrecita? Pregunta mi corazón ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó Con el quinto resignarme, ay, qué dolor Escucha ¿Dónde estarás, madrecita? Pregunta mi corazón ¿Qué sucedió, madre mía? ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó No quiero resignarme, ay, qué dolor Cuando yo llegué a tu casa Ya nada era igual ¿Por qué te fuiste, madre mía? No quiero resignarme, ay, qué dolor Cuando yo llegué a tu pueblo Ya nada era igual ¿Por qué te fuiste? No quiero resignarme, ay, qué dolor Que cuando yo llegué a tu casa Ya nada era igual Ya nada era igual Porque te fuiste, madrecita Serenata virtual Por los 134 años de creación política De la Municipalidad Distrital de Acoya De Canta Josibeth Preci, la chica carnavalera Y la ganamos todos desde casita El cariño de una madre no compares con nada Ni con oro con plata podrá regresar a la vida Esta rosa paisanito no volverá El cariño de una madre no compares con nada Ni con oro con plata podrá regresar a la vida Esta rosa paisanito no volverá Y el cariño de una madre no compares con nada Muchas gracias a la orquesta Juventud Expresión Acoya Muchas gracias a todas las personas